¡Uuuu! ¡Hola chicos y chicas y bienvenidos de nuevo a un nuevo vídeo! ¡Estamos de vuelta en Roblox! ¡Y hoy estoy en un mapa vacío! ¡Eh! ¡Eh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Que estoy llegando! ¡Que ya voy! ¡Que ya voy! ¡Ah! ¡Ah! ¡Esperame, Víctor! ¡Uf! ¡Que es que he venido de comer lasaña! ¡Basta! ¿Qué te ha pasao? ¿Te has comido lasaña o te has comido un elefante? ¡Que has hecho! ¡Espera! ¡Que lo he hecho todo! ¡Hala! ¡Ya he hecho todo! ¡Qué ha quedado los monstruos espillos! ¡Nah! Tranquilo que ahora me tomo un hamburgueso y ya ves como se me pasa! ¡Ahora sí! ¡Madre mía! ¡Oye! ¡Veo que te has puesto elegante para el día de hoy! ¡Ahora! ¡Claro! ¡Claro! ¡Pero hoy venimos a rellenar todo esto de suscriptores! Sí Sí Vale, ¿y dónde están los suscriptores? No sé, te los has traído tú, ¿no? No, no, yo te dije que tú los trajeras No les has dicho nada Ah, claro, espérate, que los he dejado en la hamburguesería Que les he dicho que me comprase unas cuantas hamburguesas Para luego, espera, espera, que voy a por ellos Sí Oh, que sí, que te acompaño, ven A FELIX, vente, vente Mira, mira, aquí están, aquí están ¡Ya los has traído! ¡Hala! ¡Hala! ¿Pero qué les pasa? ¡A que son muy guapos! ¡Hala, que te siguen y saltan! Sí, sí, saltan, mira, hacen lo mismo que hago yo Mira, salto Bueno, pues esta vez no han querido, que pesado Que de como un tonto Pero claro que no quieren, porque son suscriptores No son tus clones A ver... ¡Ah, sí, sí, sí! Son suscriptores, sí, 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 sí ¿Cómo se llama? Rodolfo Se llaman todos Rodolfo ¿En serio? Son todos iguales ¡Que te copian! ¡Están saltando! ¡Mira! Parece como que sea su madre Su madre pollo Sí, pero solo por momentos, a veces no quieren A veces no quieren Algo me está diciendo a mí Que esta gente no es gente de verdad A ver, todos son calvos Eso va a empezar Luego ¿Por qué están tan felices? Y tercero ¿Por qué son evadillos? Pues porque son noobs, son un poco noobs No tienen nada malo, ¿no? Que sí, que no, que no, que no A mí no me da cuenta, esta gente no es de verdad Son, son clones, has hackeado Roblox ¡Que nooo! ¡Que no son clones! ¡Que no! ¡Me ha pillado! ¡Me ha pillado! ¡Corre, corre! Mira, encima te siguen ¡Seguidme! ¿Qué es esto? ¡Oye, explícame el truco! ¡Explícame el truco! Yo te puedo enseñar el truco Pero no se lo puedes decir a nadie, ¿vale? Yo no a nadie Pues si no hay nadie para decírselo ¡Ah, vale! Pues te lo digo, te lo digo Es que es un secreto muy secreto Y de hecho, a veces funcionan mal Míralos como se crean A mí no me hace caso Yo creo que no soy un... Yo no soy una buena madre Venid, venid, venid El truco para tener un ejército Es besarte los pies tres veces ¿Qué? ¿Qué? ¿En serio? No ¿Pero no me voy a convertir en moscas si me beso los pies? Sí, sí, por eso No te los tienes que besar Tienes que tocarte los dedos de los pies Y cada vez que te tocas uno Se crea un clon ¡Mira, hazlo, hazlo! ¿Ah, sí? A ver Pero espera, que soy vergonzoso Lo hago ahí solo, ¿vale? ¡Oh, Dios! ¡Soy de verdad! ¡Hasta la ceniz! ¡Has visto! ¡Has visto! ¡Sí! ¡El primer clon! Y se ha incrementado el número de noobs Tengo como un pan en la izquierda que pone noobs Y pone uno Tengo un noobs ¡Qué bueno! Es como mi seguidor Más fiel ¿Puedes oírme? Sí, maestro Vale, pero hay que poner mil noobs Esto es muy poco Y hoy tengo que rellenar todo esto de noobs Pues tócate los pies muchas veces A ver Ah, bueno, espérate Creo que si escribo aquí Que quiero más noobs Van a aparecer Es como un deseo Qué quince de chica ¡Aaah! No sé que no lo sabía ¡¿Qué es un deseo?! ¿No te vas a romper mis pies!? ¡Mira que te lo ves! ¿Lo haces maldo en serio? Y me copian a la perfección Mis noobs son mejores que los tuyos Mentira, mentira, mentira Veamos si es cierto, mira, mira, ahora tengo un Espíritu más grande ¡Qué pringados! ¡Pero que se han quedado pegados! ¡Pero que no se han quedado pegados! ¿De qué son? ¿Son noobs de moco? ¿O que se quedan pegados en las paredes o qué? ¡Eh! ¡No insultes a mis noobs! ¡No los insultes! ¡Mira los amores míos! ¡Vámonos, chavales! ¡Qué asco! Es más, es más, es más Voy a poner ¡Bien noobs! ¿Quieres que explote el universo? ¿Me puedo quedar con algunos que los míos han quedado? ¡Eh, no! ¡Dejad, Rodolfo, tranquilo! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah! ¡Cora! ¡Ah! ¡Bien noobs! ¡Ah! ¡Ah! ¡No están creando ¡Infinidamente! ¿Por qué? ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Qué dices! ¡Es como una serpiente de noobs! ¡Voy a rellenar todo el mapa, Fede! Oye, los tuyos son un poco tontos. ¡No, son unos vagos! ¡Te lo he dicho! ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! ¡Ah, ahora! Vale, mira, voy a hacer una muralla de noobs ¡Saltad, noobs! ¡Saltad, noobs! ¡Saltad, noobs! ¡Castillo de huevos! ¡Castillo de huevos! ¡Castillo de noobs! ¡Castillo de noobs! ¡Castillo de noobs! ¡Bien! ¡Para aquí, para aquí! ¡Espérate! ¿Qué les ha pasado a los tuyos? ¡No sé! ¡Como que se han descolorido! ¡Se han descolorido! ¡No sé qué les pasa! ¡Están muy raros! ¡Y yo he perdido un montón! ¡También se han muerto en el castillo! ¡Espérate! ¡Que voy a hacer ganar con ellos! ¿O algo los tuco arreglar de alguna forma? ¡Déjame que los arregle! ¡Vale, vale, vale! ¡Arreglarlos! ¡Yo de momento voy a entregar! ¡Alejé! ¡Tutores partanos! ¡Venid, venid! ¡Yo voy al mecánico! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Un, dos, tres, cuatro! ¡Venga, que nadie se canse! ¡Vamos! ¡Algún día os convertiréis en invictor y seréis igual de fuertes que yo! ¡Pero por el momento todo el mundo arriba! ¡Vamos, chavales! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Saltito! ¡Venga, saltito! ¡Ah! ¡Epojáis! ¡Papus! 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 ¡Venga, seguid subiendo! ¡No! ¡Que me vais a empujar! ¡Qué inútiles son! ¡Qué inútiles son! ¿De qué te ríes, tú? ¡Eh! ¡Ya ha llegado! ¡Ya ha llegado! ¡Víctor! ¡Te he visto caer! ¡Qué tal, Fénix! ¡Hombre! ¡Mira que me consigue una novia, Víctor! ¿Qué? ¿Una novia? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Y mira cómo va! ¡Hala, pero sí! ¡Pero sí va desnudo! ¡Hala, pero sí es! ¡Hala, pero sí es! ¿Qué? ¿Cómo se llama? ¡Ah, eh! ¡No tiene nombre, pero es mi novia! ¡Pero cómo va a ser tu novia y no sabe su nombre! ¡Ateli, no sé, algo me dice que esto no es tu novia, que es un clon! ¡Demuéstrame que es tu novia! ¡Pero cómo es que no! ¡Mira, mira, le voy a decir! ¡Mira, mira, mira! ¡Te invito de lado! ¿A qué quieres? ¿A qué quieres? ¡Sí, sí que quiero! ¡Ves, ves! ¡Ay, el amor! Bueno, pues venga, va, ve a comer un helado, a ver si es verdad, venga. ¡Venga, ven, vente, sígueme, vamos a por un... ¡Ves como no! ¡Tu novia es un clon! ¡Es un clon! ¡Has salido mal! ¡Absorbedla! ¡Absorbed al clon! ¡Ahora tengo diez novia! ¡Ahora tengo diez novia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es verdad! ¡Sí, pero ninguna te sigue, pringado! ¡Pero por qué has cortado el paso! ¡Esto es una batalla de noobs! ¡Batalla! ¡No, no! ¡Espérate, espérate, espérate! ¿Si has creado novias, puedes crear cualquier cosa? ¡Sí! ¿Cómo que? ¿En serio? ¿Puedes crear...? ¡Mira, mira, mira! ¿Quieres ver algo épico? ¿What? Voy a hacer lo mejor del mundo. ¡Vas a flipar, vas a flipar! ¡Mira! ¡Qué gran caca! ¿Qué has hecho? ¿Cómo que caca? Si antes teníamos un problema, ahora tengo... ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve... ¡Diez problemas! ¡Noooo! ¡Noooo! ¡Au! ¡Qué lindo gatito! ¿No puedo hacer algo un poco más mamado? ¿Ah, un mamado? ¡Uf! Yo conozco algo muy mamado, yo conozco algo muy mamado. ¡Uno muy mamado! A ver... ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Súper mamado, súper mamado! ¡Pero si no pasa nada! ¡Uno! ¡Súper mamado! ¿Qué pasa? ¡Mira! ¡A Zenix lo quiero más mamado! ¿Más mamado? ¡Lo quiero muy mamado! ¡Mira! ¡Súper mamado! ¡Oh, no! ¡Están mamados! ¡Mira! ¡Pero no te hacen caso! ¡Aunque, si tú lo has hecho! ¡Sí que puedo! ¡Sí que puedo! ¡Sí que puedo! ¡Pero los niños están malísimos! ¡Mira los míos! ¡Mira los míos! ¡Qué joder! ¿Cuál es el invicto real? ¡Se preguntaban! ¿Cuál es el invicto real? ¡Ahora se ha caído el pobre! ¡Seguro que sí estoy de aquí! ¡El de atrás! ¡El de atrás! Porque a Víctor le gusta mucho leer los culos ¿Qué? ¡¿Qué dices?! ¡¿Qué dices, pringao?! ¡A mí no me gusta leer los... ¿Qué dices?! ¡Ven aquí! ¡Mira, seguro que es uno de los demás los índices de aquí! ¡Ahora! ¡Le ha pegado una patada! ¡A un invicto! ¡La rebelión de los invictos! ¡Se va a efectuar! ¡Aa! ¡Con 10.000 noobs! ¡Digo 10.000 invictos! ¡Y encima van a estar mamados! ¡Uuuh! ¡Hala! ¡La rebelión invictoriana! ¡Yo también voy a hacer la rebelión a Zenix! ¡Uuuh! ¿Pero queréis salir? ¡Oh, no! ¡Uuuh! ¡Uy! ¡Pero espera! ¡Que me he caído! ¡Qué te ha pasado! ¡Aaah! ¡Pero qué te ha pasado! ¡Qué pringao! ¡No, barrio de los espartanos! ¡Somos más fuertes! ¡Vamos a por la Zenix! ¡No! ¡Vamos! ¡Este no es el real! ¡Es el real! ¡Es el real! ¡Fuerza! Mira, es que aún se están generando. ¡Madre mía! ¡Tiene que llegar a 10.000! ¡He descubierto que le podemos poner velocidad también! ¡Mira, mira! ¡Sí, mira, mira! ¡Qué rápido que voy! ¡Mil! ¡A ver! ¡10.000! ¡Eso significa que voy a comprar... ¡Hola! ¡Cada! ¡Ja! ¡¿Qué me ha pasado? ¡Que me está empujando! ¡¿Qué me ha disparado?! ¡¿Qué me ha disparado?! ¡¿Qué me ha disparado?! ¡Hola! ¡Que me caiga en la mano! ¡Uf! ¡Es una batalla de saltos! ¿Vale? ¿De saltos? ¡Pues así de saltos, de saltos! ¿A ti sí te da bien saltar? ¡Sí, sí! ¡Uy! ¡Uf! 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 ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ya estoy! ¡Ponte el salto más alto que puedas! ¿Vale? ¿Qué dices? Porque si salto yo un millón, un millón de poder, ¿saltarán todos un millón? ¿Tú crees? ¡Yo creo que sí! ¡Pero espera! ¡Oh! ¡Me duele un poco la barriga, Zenix! ¡Ah! ¡Qué peste! 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 ¡Se me ha ido la fuerza! ¡No sé si voy a saltar! ¡Ya no eres mamadísimo! ¡Ya no eres mamadísimo! ¡Qué peste! Recuerdo cuando era un alpeñique como aquel pequeñuelo. ¿Quién yo? Bueno, no pasa nada, te reto al salto de un millón. ¡Estás listo! ¡Tres! ¡Capitán! ¡Dos! ¡Uno! ¡Y un millón de saltos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que me he chocado! ¡Que me he chocado! ¡Lol! ¡Que me he bato contra el suelo! ¡Haceres! ¡Hala! ¡Que me he bato contra el suelo! ¡Contra el techo dirás! ¡Y contra el suelo también! ¡Yo no estoy saltando! ¡A verdad era contra el techo! ¡A ver! ¡Hay que darle cuentos de Invictors! ¡Cuántos tiene que haber! ¡Madre mía! ¡Pes! ¡Un pueblo de Invictors! ¡Uy pobre! ¡Como el 700.000 diría yo! ¡No! ¡Pero es que van muriendo! ¡Yo creo que cada segundo mueren 5! ¡Madre mía! ¡No! ¡Eso es malo! ¡No les dejes morir! ¡Bueno chicos! ¡Es encantado el vídeo! ¡Puedes dejar un gran me gusta! ¡Si se ha sido! ¡Acerix! ¡Acerix! ¡Estoy generando 900 millones de noobs! ¡Dios mío! ¡Pero cuál es el real! ¡Aar AJ! ¡Suscríbete!